que tal amigos el día de hoy les enseñaré a construir un borrego o una oveja con piezas de lego es un poco grande el animal y justo como lo están viendo aquí en la pantalla y bueno pues vamos a armarlo en dos intereses piezas para hacer en la cabeza de nuestro borrego y ponemos esta pieza que sí después aquí vamos a poner sus ojos y en sí vamos a estas piezas de aquí y les ponemos después esta pieza la colocamos aquí y finalmente colocaríamos sus orejitas serían estas y dejamos su cabeza por acá vamos a construir su cuerpo para hacer el cuerpo utilizamos estas piezas yo ya las acomodé para no olvidar los pasos y las armaremos de la siguiente manera esta pieza la ponemos bajo luego nos abajo un botón de 2x1 y luego dos botones para que sean las patas después voy a utilizar esta pieza que es de 4x2 y le voy a unir estas piezas aquí alrededor que son para sujetar más piezas a las orillas y me tienen que quedar esta piezas después lo voy a poner otra de estas para que se vea todo gris voy a utilizar una de estas piezas que es de 4x2 y le voy a utilizar una de estas piezas que es de 4x2 y después una de 3x2 ya casi ni se van a abrir ya casi ni se van a abrir después en la parte de aquí voy a subir a unir tres piezas de estas tres de 2x1 luego hago otras patitas y las pongo aquí y esta pieza la coloco aquí después voy a utilizar dos de estas piezas para hacer su lana, la lana que le faltó y finalmente le pongo su cabecita y finalmente si tendría nuestro borrego oveja y bueno eso sería todo por este video si les gustó el video compartanlo, suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en el siguiente video un saludo